Chloel from the beat Yeah, bro, mucho tiempo Estoy en lugares oscuros Si contra la salida, tal vez, I don't give up Si que voy contrarla, fuck la gang Mi personaje es muy difícil, por eso nadie quiere ser mi amigo Pero no me interesa si ella me quiere Sabes que tu amor está conmigo Si tú no haces nada, sigas a ver Eres un ser como ninguno La conocí, la depresión vencí La única que lo ha causado Pero baby, yo agradezco, lo agradezco Espera hacer lo mismo con ti misma Si no, así me desgrosaría Te ibas a decirme para de una vez arreglarlo Te admiro, como en nada en el mundo Celebraré siempre en mi existencia Tener tu presencia, en verdad es un milagro Pero te he encontrado Un accidente, lo que me impresionaba Ella es todo, los amoros dos Que puedas pensar Eres todo, lo que alimenta Este calor de mis ansias Llevo mucho tiempo Tanto en lugares oscuros Si contra la salida Pero I don't give up Si no puedo honrarla Mi personaje es muy difícil Por eso nadie quiere ser mi amigo Pero no me interesa Ella me quiere Sabes que ese amor está conmigo Si tú no tenés a un cigar Tú eres un ser como ninguno Me encanta cuando estás atraída Y déjame apuntar con esa mirada Que yo fucking amo Ni siquiera ella Tu carne ya sabe como saco de él Cada trocito aquí arriba Cada trocito Quiero olvidarte Lo dudó Lo dudó Y somos luna y el sol Están santos En un mismo cielo Solo enfocados En nuestro amor Ella es todo Lo amoroso Que puedas pensar Todo lo que alimenta Este calor De mis ansias We Ya 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 Ya